¿Cuánto va a pesar en el tema anímico que Alianza no juegue en Matute? Sí, la verdad que pesa bastante. Siempre jugamos con nuestra gente en Matute, estamos acostumbrados a eso, pero sé que la gente va a apoyar igual al Callao, va a estar con nosotros y nosotros tenemos que salir a jugar por otras familias y por ellos. Sabemos que es un nivel complicado igual que todos, pero vamos a trabajar para hacer lo mejor de nosotros y sacar los tres puntos, que es lo más importante. ¿Falta todavía, no sé, por corregir algunas cosas, crees tú? Sí, tenemos que trabajar, siempre hay algo que corregir, no parece que el profe siempre trabaja. Y bueno, vamos a seguir nosotros, vamos a todos nosotros y para sacar parte de adelante.